Y ya estamos de vuelta aquí en Chic y mucho más, momento de hablarles de todas las cosas maravillosas que hay porque ya estamos en el mes de diciembre y todos queremos vernos bellos, hombres y mujeres estamos buscando cómo cuidarnos y cómo lucir mejor y cómo recibir el año en la mejor versión de nosotros mismos y por eso está con nosotros Ivonellia de Aldana Láser, bienvenida, sorpresa, sorpresa que también está de cumpleaños así que rapidito, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Ivonellia, cumpleaños feliz y por supuesto está invitado a celebrarlo en Aldana Láser, pero hoy queremos hablar contigo de un tratamiento especial del cual además reconozco que no sé mucho y por eso estás tú para instruirnos, que es el Quibela Así es Fíjense, hoy vine a hablar de algo súper novedoso e interesante se trata de unas inyecciones que pueden disolver o necrosar la grasa que se encuentra en los sitios donde no lo queremos ¡Oh wow! La quiero en todas partes Sí, sí, yo también lo pensé, de luego para abajo pero bueno, en realidad es ácido desoxicólico, una variante sintética de este tipo de ácido que ayuda a degradar la grasa normalmente nosotros lo tenemos en la vesícula biliar y él nos ayuda con la degradación de las grasas de los alimentos que comemos ahora con este medicamento que tenemos en inyecciones, lo podemos colocar en el área de la papada para definir el ángulo mandibular esta grasa a veces es súper difícil de quitar aunque estemos delgados, aunque hagamos dieta Sí, esa grasita localizada que a veces no sale con nada No sale con nada, se queda y lo importante y lo bueno de esto es que es no quirúrgico ¡Ah, maravilloso! No vamos a tener que pasar por el susto de la cirugía, el preoperatorio, las bandas es algo que se puede hacer en el consultorio Yo voy a hacer una pregunta aquí un poquito de una persona que dice, bueno, de la ignorancia se puede conocer algo y es que yo me he dado cuenta que últimamente muchas personas están con esa banda en la calle entonces quiere decir que este tratamiento está tomando popularidad Sí, por supuesto, cada vez es más activo porque se realiza en el consultorio simplemente el paciente va, se le hace una evaluación, vemos qué cantidad de grasa tiene se hace una plantilla y luego se hacen múltiples inyecciones a lo largo del área que vamos a tratar Mira, ahí estamos viendo en pantalla más o menos lo que hablabas de la plantilla Sí, y molesta solamente un poquito, el dolor es muy poco, hay un poco de inflamación porque la grasa se está degradando y puede haber enrojecimiento, pero nada comparado con los efectos secundarios de una cirugía Claro Ok, yo tengo que preguntarte, antes de eso necesitamos algún tipo de preparación, después de eso, ¿qué necesitamos hacer? Lo importante es que no haya ninguna contraindicación, ¿qué contraindicaciones hay? Infecciones en el sitio donde vamos a colocar el medicamento Una vida abierta, ese tipo de cosas Exactamente, o por ejemplo, acné activo, que haya infección, algún furúnculo, alguna infección de piel que no hayan habido trastornos, por ejemplo, de la tiroides, que la glándula tiroides esté recrecida o esté grande o que hayan ganglios linfáticos inflamados en la región o que el paciente esté tomando algún tipo de medicamentos que aumenten la cantidad de sangrado porque obviamente vamos a apoyar Claro, claro Después de eso, el paciente se va a hinchar un poquito, es normal Eso es variable de paciente a paciente, puede tener un poquito de dolor, un poquito de enrojecimiento y después, en seis semanas, se repite el tratamiento La mayoría de los pacientes tienen efectividad entre dos y cuatro sesiones Ok, y por ejemplo, yo me puedo fugar del trabajo, o sea, como por ejemplo, ir ahorita al salir del programa y regresar a mi trabajo sin problema Sí, sin problema, obviamente vas a tener un poquito de dolor y un poquito de entumecimiento pero nada que no te permita incorporarte a tus labores de trabajo Pregunta clave, porque siempre dicen que en los tratamientos de belleza la mujer tiene un tiempo y en el hombre tienen otro tiempo ¿El tiempo de recuperación y de ver resultados en el hombre es distinto a la mujer o es igual? El tiempo de recuperación es igual, tenemos el mismo tejido, lo que pasa es que los hombres son como más llorones Son más dramáticos Exactamente, y obviamente, mientras más grasita tenemos, más difícil es Pero dicen que en los tratamientos estéticos los hombres responden un poco más rápido los resultados ¿Es así o son más disciplinados? Yo lo que creo es que el hombre que decide irse a hacer algo estético es más disciplinado Ah, ¿ves? Oye, tengo que preguntar, porque obviamente estamos hablando, por ejemplo, de la papada Pero yo hablo de esta grasita a veces que va aquí, de la que está alrededor del ombligo Esa grasita que a veces uno hace ejercicio y no se va Bueno, a veces, sobre todo en las personas que se han hecho una liposucción y quedan con algún gordito que no se terminó de ir con la lipo, también se puede utilizar quivela con eso La y de los brazos depende, lo ideal es utilizar otros tipos de tratamiento Para disolver la grasa corporal, porque por lo general en los brazos hay mayor cantidad de grasa que la que podemos encontrar en una papada o en un gordito de una lipo Ok, ¿protector solar después de eso? Como todo, pero no es específico por la quivela, sino por la protección de la piel El cuidado de la piel en general ¿Y qué viene para diciembre? ¿Qué viene para esta temporada que estamos ya preparándonos? Porque lo que viene es comida, todos sabemos que lo que viene es comida ¿Qué debemos hacer? Bueno, tenemos que tratar de conservar los hábitos Mucha hidratación, frutas frescas, vegetales en la medida de lo posible Protector solar, no lo olviden, recuerden que es la verdadera crema anti-envejecimiento Y antes de ir a comer, váyanse a hacer un cariñito al Dana Láser Miami Ahorita se me ocurrió, bueno porque estoy pensando en mí obviamente Pero, por ejemplo, uno se hace esto en el cuello y después de allí yo puedo echarme maquillaje Claro Sí, no hay ningún problema Bueno, el día de la inyección no deberías ponerte nada porque tienes un puntico abierto por el cual el maquillaje puede obstruir o puede causar algún tipo de infección Pero ya al día siguiente puedes hacer tu vida normal, es una inyección Y se puede seguir haciendo todo el tratamiento de skin care de Aldana Láser y de Aldana luego de hacerte este tipo de tratamiento Sí, por supuesto Bueno, lo más importante como decía era que podamos ir a Aldana y que nos hagan una evaluación Así es Y allí de pronto usted podrá saber de otros tratamientos ¿Qué cosas, qué ofertas tenemos ahora? ¿Dónde podemos ver eso? Hay muchas promociones, revisen el site de Aldana, tenemos todavía ofertas del Black Friday No dejen pasar las promociones que tenemos en inyectables, los fillers y el Botox, por favor, no se dejen arrugar Bueno, ya lo sabe, ahora tenemos estas opciones para que, tenemos días todavía Sí, claro Ah, bueno, ya mira, me están diciendo por aquí, ¿van a trabajar corrido todo diciembre o van a tener vacaciones? Ustedes en Aldana Vamos a tener la última semana pero hay bastantes días todavía Llamen y agenden que hay espacio Eso es importantísimo, entonces ya lo sabe, vamos a ir con la gente de Aldana Vamos a recordar las redes Aldana Láser Miami, en Instagram y en nuestro website Y bueno, Elia, feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Qué rico que hayas estado con nosotros Así es Es una maravilla tenerte y es una maravilla saber de qué velas este ácido que disuelve la grasa Y con esta buena noticia para las dietas y para nuestra figura Nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chiqui Mucho Más ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños!